A ver, hermanos, voy a echarlo con vosotros. Tienes que cantar, tienes que cantar. Tienes que cantar, tienes que cantar. Tienes que cantar, tienes que cantar. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. Pero el amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti De los días, de luego, no me dejes así Con mucho cariño con mi esposa, la doctora Corazón Que llegara por libertad y para amar Si yo prefiero estar preso en ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Porque cuando ya sigo hasta encontrar en tu luz Dicen míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti De los días, de luego, no me arranques de ti Gracias, gracias Bueno, bueno, qué gusto, qué gusto estar en familia En familia Con todos ustedes, amigos ¿Seguimos descartando? ¡Gracias!